Yeah, 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 Wise, The Cold Pen, We are here for life baby, mandando caliente, calentando la brea, medio pocillo adelante, Wise, The Cold Pen, se muere, si se tira muere, si se 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 muere. En la calle no juega, dale sin bata, ver hasta donde llegas, ya yo te tengo chequeado, si entras no sales, cuando escucha el sonido en los metales, dale, 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 yo rotea, y tu no me das la cara pendejo y me frontera, mi combo dice que si entras tu no sales, cuando se escucha el sonido en los metales, dale. Un fogonazo pa' tu carro, y no te va a dar ni catarro, si te pido y te pacharo, te voy a dejar los cacharros, me hago a la lata, y se acabó tu caminata, si me tira y no me mata, yo te voy a sacar la guata, yo me paso por la vida, no quiero abrazar, estamos en el 2002, si debo datan los palazos, pero aquel que no haga trazo va a coger un corrientazo, pues que te empaca pa' recibirlo. El que entra no sale no te da pobre ni pa' virar, el instinto criminal, te da un bloqueanza pa' disparar, tu fronteas y te ponteas, y te ponteas. Yo le caigo, dime dónde, me trajo a tu culetazo pa' que respete a los hombres, como este golpe, muchos pendejos no se ven, oye, darte un fogonazo, no busques que te dejas, tú sabes cómo es la brega, se muere todo el que juega, te dejo patas arriba, se hace el nebula y te pega. Dale, 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 dale 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 Es el chico a salir, un cobonazo pa' que un calle y no me mueve, yo te voy a ser la traje y no me mueve, me mueve, me mueve, me mueve, me mueve y no me mueve, me mueve, me mueve, me mueve Se mueren, muere, 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 muere poderoso y ingeniero, tú sabes, el cintín en la avenida, guay, a que te pete, el que entra no sale, y el nivel ahí se queda, aviándose pa' la calle, rompiéndolo, hoy esto es guay, de nuevo, a que te pete, salgasen de la vía que llegamos nosotros, cabece bicho, eso eres tú, si se tira, salgasen de la vía que llegamos nosotros,